Con toda la energía. Dispare, ¡vamos! You make me more. You make me more. You make me more. Let's all people kill the hell. Same guy. How many times do we have to teach you this lesson, old man? Setting charge. I'm going to get it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!